Bueno, Joaquín Andrade, buenas noches. Bueno, Joaco, queremos saber qué expectativas tenés para este nuevo estival que comienza el 12 de noviembre, contanos un poco. Hola chicos, buenas noches, te ayudo. Buenas noches, bien contento. Estamos acá haciendo esto que nos pidió el club, en lo particular muy contento de haber podido entrar por ahí como suplente, era algo que estábamos esperando y nada, lo pudimos lograr, así que nada, las expectativas son muy buenas porque va a ser nuestro primer verano, algo que estábamos anhelando hace mucho tiempo. Hiciste un buen invernal, así que, bueno, lo mejor que podía pasar es tener esta oportunidad para correr el estival. Contanos acerca del auto, hiciste algunas reformas, contanos sobre el motor, quién va a hacer la atención en pista. Sí, la verdad que sí, pudimos randear una buena, sobre todo la última, una buena fecha, la que el auto nos dejó terminar, pudimos terminar con el auto sano y terminar ganando, que nada, la verdad que para los chicos que me acompañan fue un lindo mimo, automáticamente al otro día yo por ahí no estuve y los chicos se pusieron a desarmar todo, el auto se llevó a los Fernando Rodríguez para repasar todo lo que es la estructura, el motor a los Martín Saldamando y nada, con los chicos en el taller de Cristian Marinetti, lo desarmamos a cero, lo lijamos, lo llevamos a los Fede Bresina, que nos dio una gran mano para pintarlo y nada, estamos armándolo todo para poder llegar al 7 de noviembre, que es la presentación, y poder encarar la primera el verano, el 12, con grandes expectativas, pero con los pies sobre la tierra que va a ser nuestro primer verano. Joaquín, ¿vas a hacer algún tipo de presentación así personal con el auto? Mirá, la verdad es algo que estamos analizando, los tiempos se acortaron mucho y más desarmando todo el auto, el tiempo va a ser mucho más corto, entonces nada, vamos a analizar según como vengamos ahí sobre la fecha, por ahí el sábado, el mediodía, el 6, hacer algo entre amigos y familia como para darle una formalidad a la presentación del auto y si no directamente el domingo en el parque. Bueno, Joaco, recordá que siempre tenés el espacio de Grupo MB para promocionar lo que sea la presentación o lo que decidas hacer. Bueno, contame a quién querés agradecer, supongo que bueno, por lo que dijiste que hay un montón de gente detrás del auto y detrás tuyo, así que bueno, ahí tenés la oportunidad para agradecer. Bueno, sí, ni hablar, que sabemos que contamos con todo el equipo de Grupo MB que siempre están al pie del cañón preguntando ahí y sin duda que si hacemos una presentación alguno, algún representante van a mandar del grupo, de eso no tenemos duda. Después agradecer a un montón de gente, primeramente a Cristian Marinetti que nos abrió las puertas del taller desinteresadamente, se carga todo al hombro, al negro, al rulo, al paisa, a mi cuñado que se unió ahora hace poquito y está la verdad muy motivado laburando la par nuestra, a mi tío que es incondicional, el grupo mecánico allí en El Chizo que los estamos convenciendo, ahí los tenemos a la vuelta que sí que no, pero calculo que nos van a acompañar, de cualquier forma son parte del equipo, a toda la gente que me da una mano, las publicidades todavía no las vamos a nombrar porque hasta que no tengamos el auto definido, pero gracias a Dios, puertas que hemos ido golpeando, puertas que se fueron abriendo, que nos van a poder dar una mano, que van a estar representados en el auto, a todo mi grupo de amigos, a toda mi familia, a mi vieja, a mis hermanas que aguantan todo esto, a mi novia que también lo aguanta, a mi abuela, a toda la familia y particularmente a mi viejo que es por ahí el que vanga todo este proyecto, toda esta locura de que uno salga a divertirse, que nos va a cubrir en el trabajo, a todos los chicos a los que trabajan conmigo, nada, particularmente a él que es primero el que nos vanga económicamente, después laboralmente y nada, es el profesor en todo esto, el que más experiencia tiene y al que más vamos a escuchar. Bueno, Joco, te deseamos la mejor de las suertes para el campeonato. Dale chicos, si nos estamos viendo, si hacemos alguna presentación, si no el 7 en el parque de mayo, los esperamos a todos y el 12 de noviembre a toda la gente para que vivan con nosotros la primera del verano. Gracias.